Se adelantó bastante a todo lo que hoy están tratando la ley y en realidad tiene que ver con... Hemos incrementado primero las escuelas, en general algunas escuelas daban almuerzo, otras daban merienda, bueno eso se ha potenciado muchísimo prácticamente hoy la mayoría de las escuelas primarias lo están cumpliendo, estamos haciendo eso, estamos dando la comida y en algunos casos la comida y también la merienda o sea que se ha incrementado muchísimo ese servicio después por otro lado también se ha mejorado muchísimo la atención de los comedores, de los CAF, de las distintas instituciones tanto algunas que son oficiales de algunos municipios y además de algunas instituciones u organizaciones que prácticamente hoy casi nadie está por afuera del paraguas este del sistema de que el gobierno viene en algunos casos entregando en forma directa la mercadería y en otros casos asignando recursos mensualmente. ¿Cuál es el presupuesto que maneja la provincia para este plan? Bueno, en este caso para este año la provincia si sumamos todo está poniendo una suma que está cercana o va a pasar todavía los 700 millones de pesos al año, lo cual es una cifra muy importante respecto al presupuesto que tenemos. ¿En este caso ya se está trabajando también en lo que significa el presupuesto provincial? ¿Cuándo sería presentado la legislatura? Estamos trabajando en el presupuesto, todavía no tenemos para presentar estamos justamente tratando de hacer las estimaciones más cercanas posibles porque bueno, está difícil, en verdad el presupuesto para este año ha quedado bastante desvirtuado respecto de los valores y las modificaciones que se han producido, así que bueno estamos trabajando con todo lo que ha sido la ejecución presupuestaria o sea, ver cuánto es lo que efectivamente venimos gastando y creemos que vamos a gastar hasta el fin de año para poder hacer una... ¿Sería presentado para después de las elecciones? No, no, no te podría decir, estamos trabajando, vamos a tratar de llegar antes si lo podemos hacer antes, la intención es tenerlo antes así que estamos trabajando para ver si lo podemos presentar antes.